Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan de River of Time He vuelto, no os preocupéis que no me había pasado nada, ¿vale? Creo que de hecho, bueno, ahora mismo se está subiendo otro vídeo de Drakensan de River of Time Pero este es el primero que grabo después de las vacaciones Y bueno, pues la verdad que estoy súper contento porque me he tirado unos pitas de... De tocarme lo que viene siendo todo lo gordo, pero en plan bien y comer como un guarro O sea, ha sido una maravilla de experiencia el no hacer nada Así que nada, vamos a ir, lo habíamos dejado aquí en el poblado, ¿vale? Y nada, pues básicamente teníamos que ir a investigar la posada Que creo que es aquello de allí, espero y deseo que sea aquello de allí, la verdad Taberna del Buey Apacible, bien, se ve aquí arriba Eso de que el mapa esté traducido es un puntazo Así que vamos... Oh, oh, reluce y todo el cartel, ¿en serio? ¿Qué pasa? ¿Estamos en Hogwarts o qué? Madre mía, qué efectos más psicodélicos Esto tiene que ser el puticlub del pueblo por las luces Vale, vamos a ver, a ver qué nos cuentan por aquí No me cuentes historias, eres un espía de lanza, tu ceño funcío te revela ¿Yo? ¿La ciudad del oro rojo? ¿Te equivocas? Se me olvidaba que ya lo contaban ellos Aunque no me importaría hacer turismo por allí Targonak ha puesto sus ojos sobre los oasis del califato Seguro que no le importaría gastarse los ducados contratando a mercenarios... Oh, perfecto Y te lo robo así Tienes que estar loco para querer ser... Ahora mismo no puedo Bueno, pues nada, tío Tampoco te enfadas conmigo, eh Yo mientras tanto sigo saqueando Aquí abiertamente delante de los soldados Agua de manantial Bien, perfecto Y este... Posadero... Ah, este es el que le tendré que entregar Bienvenido a el boy tranquilo ¿En qué puedo ayudarte? Uy, ¿tiene...? No, vale Lo tiene por los dos lados igual de mal Vale Tengo un paquete para ti ¡Ja! Ya lo sabes Por fin Gracias Toma Esto por tomarte la molestia ¿Podría ayudarte de otra forma? Pues... Vamos a ver Por si acaso comerciar algo Nada, pero es que lo que venden no me interesa No me interesa realmente Y de todo lo otro que tengo Que tengo por aquí un montonazo de mierda Yo creo que los clavos oxidados Es lo único que puedo vender así Como cosas que no son útiles, ¿vale? Porque yo creo que eso está más roto que roto Igual que los fragmentos de proyectiles ¿Para qué? Lo vendemos Luego después al final Estoy viendo que dentro de X tiempo Van a decir Oye, pues esto te hacía falta Y me voy a cagar en todo Pero bueno Vale, mola Tenemos por aquí un transporte rápido Vamos a ver dónde está A ver Aquí está la hierba El transporte rápido Se supone que está aquí ¿Vale? Entonces Le damos al mapa Y vamos a ver dónde tenemos que ir Oye, oye ¿Por qué no sale esto? Si le doy dos veces a la M Ah, no Vale Vamos a ver Cosas que me faltan Vamos a ver el diario de misiones Diario de misiones Misiones Aquí está Tenemos que completar Entrenamiento Tenemos que hacer la patrulla Estas son en curso, ¿no? Y obtener información sobre los piratas Vale, a ver la de la patrulla El capitán me va a enviar a patrulla de esta noche Puedo estirar las piernas hasta entonces Solo tengo que ir al encuentro de pago En el cuartel cuando esté listo Vale, esto es sencillo Vale, completar tu entrenamiento Y obtener información A ver Dice Estos viajeros me han salvado la vida Es justo que les ayude Debo mantener los ojos abiertos Para obtener información sobre los piratas Que nos atacaron Seguro que la gente del pueblo sabe algo Si descubro cualquier cosa Debo informar a Ardo El líder de los viajeros En el ciervo salvaje Vale, pues Como esta gente No tenía muchas ganas de hablar A ver ¿Se podrán entrar o algo a la taberna? Nada, ¿verdad? Pues vaya mierda, ¿no? A ver por aquí arriba A ver si hay algo Tengo gana de que me dejen llevar un caballo Estoy seguro de que me tienen que dejar llevar un caballo Hola, cabra ¿Cómo está usted? Ja Vale Aquí hay un cementerio Vamos a ver a estas buenas gentes De por aquí Porque por aquí no puedo entrar en realidad a ningún sitio No es que sea precisamente un mundo abierto este, ¿eh? ¡Guarros! Ja Aquí están Los guarretes Si esto fuera Minecraft Pues los mataría ¡Ay! ¡Ey! Aquí había alguien Hola, chica envenenada Tengo tanto frío No Tengo calor Ambas cosas Yo solo quería Un príncipe Pensé En la torre del mago En el lago Que inocente La rana grande ¡Buah! Ha estado chupando sapos la colega Pobrecita Espera Intentaré encontrar un poco de té de hierba luna Eso te ayudará ¡Ah! Mira Soy experto en hierbas Genial Vale Té de hierba luna A ver Joder Me van a hacer dar toda la vuelta en serio La puta mierda Tía Balmar Apártate gusano ¡Ah! Déjame en paz Pero bueno Apártate Vago Pero, pero A esta gente ¿Qué coño le pasa, tío? Vale Pues ahora Cojo y te reviento la tumba Aquí ya hace Bronholm Por fin ¡Ja! Por fin Digo que le gustaba Aquí ya hace Nol El balsero en un trozo de hielo de Boron Su cuerpo permanece intacto Esperemos que permanezca en su tumba De buen rollo, ¿no? O sea que Que esto luego después se puede convertir un poco En una especie de Walking Dead Por un casual Aquí reposa las cernizas del alquimista Kanta Que fue quemado y confiado A la seguridad de Boron Por si acaso Su muerte como resultado de una misteriosa tintura Nunca ha sido explicada Curiosete No sé Parece como que Pertenecen todo a una historia O algo No sé A ver la tía Balmar Por favor ¡Oh! Cofre Alguien va a ir a romper ese cofre Y voy a ser yo Cofre ordinario Y Te abro Claro que sí Clavos y flechas rotas Todo roto Normal Si lo abres con una espada Pues que esperar A ver Podría hablar No puedo hablar contigo Pues no No puede hablar conmigo Tío Que asco de gente Para que ponen tantos NPCs Y no se pueden interactuar con ninguno Por lo menos que te dijeran algo Pues ahora Que le den por saco Nadie quiere hablar conmigo Soy un puto incomprendido Vale Estamos en el pueblo de Hamlet Según esto Así que Yo creo que vamos a hacer Transportico Rápido Así Al mercado A ver Creo que es así ¿No? No Nota no ¿Aquí? ¿No es pinchando? Directamente Oye ¿Te puedes creer que lo utilicé el otro día? Creo que me tengo que poner En un punto de transporte rápido A lo mejor A ver No Y aquí tengo una misión para entregar Ah vale La de la posada Del ciervo salvaje Nothing interesting here Eh Vale Vamos a bajar Tengo que encontrarle el té A la A la drogadista esta De la chupa sapos Vamos a ver A ver si encontramos algo por aquí Oh Dios Me encanta cuando te quedas atrapado En mitad de la nada Ahí Gracias No sé Voy a probar a ponerme en este punto De aquí Que creo que es un punto de viaje rápido ¿Veis? Se marca ahí Así que creo que de punto rápido en punto rápido Sí que puedo viajar Vale Perfecto Ese era el truquito Vale Vamos a ver quién tiene Este es un joyero A Auralia la alquimista Esta puede ser que tenga Que tenga el té de hierba luna Ese O como se llame Auralia Que puedes enseñarme Alquimia Antídotos Vale Ya tengo Ya tengo Esto aprendido Lo que pasa es que me faltan Un rastro de cosas ¿No? Listo para aprender botánica Aprender habilidad Botánica aprendido con asito Bien Guay Y magia Aprender habilidad Perfecto Magia aprendido con asito Vale No sé cuánto me ha costado Pero seguro que me ha costado Una pasta todo esto Y ahora vamos a ver Si puedo Comprar el TS Polvo de mandrágora Hoja de hierba luna Bien Creo que con Con una tengo Tengo que escarbo ¿No? Bueno me voy a llevar tres Por si acaso Y ahora Seguro que tiene el té hecho Mira lo té de hierba luna Lo tenía hecho Me cago en la leche Venga Con que me lleve uno Tengo suficiente Vale Apañado Y ahora la pregunta es Se supone que ahora Se hace hacer magia Según lo que me ha dicho eso Hay veces que funciona mal esto Le das a la M Y si le das demasiado rápido Creo que salta el menú O algo No sé Hace cosas un poco Estar en el ruido de cuando Bueno A ver Sigilo Andar Correr Vale Esas son las habilidades Desafundar arma Pausa táctica Hoja de personaje Misiones Registrar mensajes Menos principal No Hoja de personaje A ver si viene por aquí algo Arquería Alquimia En alquimia no me viene nada No viene nada No tengo hechizos tampoco Ni nada O sea Se supone que Sé hacerlo Pero no sé No sé cómo Se ve o algo así No sé Es una cosa un poco extraña Vamos al buey tranquilo Ay Picor de narices A ver dónde está Señora A ver la señora Drogadicta Estaba por ahí Al lado de un árbol Claro que sí Oculta Para que no vean sus Aficciones 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 Joder Iba a decir aflicciones Y me han salido al mismo tiempo Aficciones Ay Eso me pasa por pensar Más rápido lo que hablo Mira que de cabras Chúpate una cabra Ja Venga vamos a ver Señora Administrar té de hierbaluna Té de hierbaluna Entregado Sin tu ayuda Yo No quiero ni pensarlo Por una tontería Como esa Claro hombre Aquí le da por chupar sapos Tío Me alegra que estés mejor Toma Acepta este regalo Es todo lo que tengo Solo porque me has insistido Debería seguir descansando No No puedo aceptarlo Por favor Ve a casa y descansa Vale ¿Somos un caballero O somos Somos un Un picaruelo De estos Bueno 5 maravillies Oye Pues mira Ha salido rentable Lo más seguro Es que si le dieran La otra opción Igualmente me hubieran Dado premio Vale Entonces Por aquí tenemos esto No sé si Tirar un poquito Por aquí Intentar A ver igual Por si acaso Encontráramos por aquí Algún otro Otro camino rápido De estos Pasando El pueblo De la gente simpática Camposanto de Borón Vamos a pasar el pueblo De la gente simpática Y si encuentro Un 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 punto de estos De viaje rápido Vale Es que no No son portales O sea Es una cosa un poco extraña Es como un área Un área de viaje rápido Y lo que yo no sé Si ya podré empezar A recoger las plantas Porque se supone Que es boristería Acabo de aprenderlo Entonces técnicamente Se supone Que debería ser capaz De recoger Algunos de estos Plantorrios ¿No? A ver Hay por aquí una Que la estoy viendo Por aquí Aquí está A ver Amapola clara Ah Fracaso Gracias Vale Pero por lo menos Ya sé que puedo Ir recogiendo O sea Mandrágora Ten cuidado Que chillan Mandrágora Bien Perfecto Éxito Vale Mola Mola el rollo Ese Y por ahí se va El castillo De nadred Que seguro 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 Que tendremos Que ir en algún Momento También Porque seguro Que hay alguna Leyenda O algún Algo Amapola clara Fracaso Joder Tío La amapola clara Digo que es Jodidísima De recoger Esto está así Como muy Muy oscuro ¿Verdad? Hostia Está súper bien Ambientado Esto Oh Autosave Marrón Cuando la partida Te hace un autosave Por sí misma Pausa Hay combate ¿Dónde? Ahí 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 Vale Lobo gris Vale Espérate Porque vienen Vienen varios Olo Chaval Pero ¿Cuántos vienen? Vale Tengo que estar Un poquito pendiente De mi vida Porque creo Que me van a Caer en combate Ah vale Que ya me han limpiado Uno de los héroes Está al borde de la muerte No Uno de los héroes Ha palmao ¿Me tengo que ir? ¿Me quiero ir? No puedo irme ¿No? Madre mía Ni se comen el cuerpo Ni nada ¿Qué quieres decir Con el fin? No puedes hacer eso Forgrim La historia Ya no puede acabar así Ajá Solo quería saber Si estabas escuchando Vale 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 Bien Lo que pasó Realmente puesto Guardado automático Vamos a cargar A partir de este Guardado automático El mundo de Etra Es el hogar Del continente Aventuria Vale O sea Aventuria Se supone Que es un Un continente De Etra 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 No sé Bueno Lo que sí que sé Es que me tengo Que ir de aquí Porque los lobos Me van a hacer Cachitos Así que ya sabemos Una zona Hacia la que no Tenemos que ir Vamos a ver si Encontráramos Un transporte Rápido Desde el castillo Que estoy casi seguro De que tiene que haber uno Y abramos Desde el castillete A ir al pueblo El castillo Debería estar ahí arriba ¿No? Se supone Al castillo De Nadoret O a lo mejor No está ni por aquí Sabes Que es simplemente El camino Que también puede ser Why not Me mola la cantidad De De paisajillos Y cosas de estas Que han puesto Para el entorno Este de Mira Transporte rápido No sale ahí Pero si transporte rápido Será para abandonar Este área Ey Coge la hierba Remolino Y ¡Fracaso! Eres un puto Fracasado En la herboristería Vale Voy a probar Voy a pasar A ver No puedes abandonar Nadoret De esta forma Vale Cancela Y desde aquí Entonces Si tengo activado El transporte rápido Ahí estamos Vale, perfecto O sea Que sí que Podríamos desde aquí Movernos Vale Más o menos Con la gente De por aquí Habíamos hablado Vamos a ir al puerto A ver si por el puerto Nos podemos enterar De algo más Buah Ciudadanos ricos Oh Aparece ¿Veis? Aparece ya la opción Esta que debe ser Para robar O algo Mola Joder machos Es que son igual De simpáticos Que una piedra En los cojones Así como La arenilla En la playa Cuando se te mete Así lo que viene siendo En toda la zona Genital Pues así de majos son Ay Dios mío ¿Qué les habrán hecho A esta gente Para acabar Tan Putamente Asquerosos Cada vez que le doy A un barrilete Me cargo Todo lo que hay En el barrilete Plumas de ganso Claro que sí Y lo que no me mola Madre mía Salgo De mi propia potencia Salgo hacia atrás Y todo Soy El hombre potencia Ey Que no se te olvide esto Anda Este si lo abrimos ¿No? Polvo de diamante Bueno Oye Algo hemos pillado Al menos Vale Todo lo que ponga Ciudadano No hay que hacerle Ni puñetro Caso por lo que parece A ver Barón Dallín De nadret Mira Una estatua ahí En suono Para que solamente Le vemos Lo que viene siendo La parte baja Bueno Lo que viene siendo En esta área No parece que haya Nada más Hay muchos ciudadanos Que están a lo suyo Pero Gente con ganas De hablar Poca Ahí Discutiendo ¿Qué te he dicho Que limpies? Bueno Vamos a ello A ver Voy a ir Creo que las Las hierbas No tienen respawn O sea que Porque esta hierba La vi al principio Del todo Y si fuera un Respawn aleatorio No volvería a aparecer Pero Pero oye Parece que aparece Joder macho Que fracaso eres Como herborista No vales Para nada Vale Prosigamos Aquí atrás seguro Que hay algo No se porque Lo preveo Lo preveo Lo preveo Lo preveo Y un barrilete Si es que se veía Venir Lo que no me gusta Es que es muy lenta Las animaciones Tanto las de combate Como No se si Forma parte De la idea De juego O sea que se vea Así como super lentorro Ahora Y luego después Ya con el tiempo Ir metiéndole cada vez Animaciones más Más rápidas Porque se suponga Que el personaje Ha ido mejorando En sus habilidades Pero desde luego En momentos Más lento Que Mira Un cabrero Este hombre Tiene que ser un hombre culto Seguro Saludos Esto Como van las cabras Están estupendas Son mi orgullo Y mi felicidad Esas tres bellezas Y mi torre Claro Tu torre Algún día Iremos de viaje Solo tengo que esperar A que todo esté listo ¿No tendrás Moho de madera Por casualidad? Eh ¿Para qué? Quiero prender un fuego Y no hay nada mejor Que el moho de árbol Para ello Lo siento Me es una lástima Si encuentras algo de moho Te lo compraré gustoso No, nada de eso Silvia Tú te quedas ahí Le contesta la calga Vale Oye Lo que me gustaría Sería hablar con el hombre este Que me enseñara a pescar O algo Míralo Está ahí como tan apacible De verdad Cada vez que paso por aquí Me dan ganas de empujarlo ¿Sabes? Nada que por joder Básicamente Está tan apacible Que Dan ganas de joderle su paz Vamos a ver Si somos capaces Y Fracaso Joder Voy a dejar de tocar las hierbas Tío Porque cada vez que toco una hierba La La reviento O sea No sé Cuál Cuál será el concepto De 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 la arboristería Como tal Pero vamos Yo me imagino Ahí arrancando la La planta boca ¿No? Porque es que la única forma que se me ocurre Que te cargues una planta Macho O sea Si es recortar las florecillas Yo que sé A unas malas Arráncala de raíz Y te la llevas Y la plantas en tu casa ¿Cómo se puede ser tan inútil? No sé Míralo Está por ahí uno cagando ¿Lo oís? Vale Vamos a ver Me estoy fijando Que en el mapa Aparece por lo menos La gente con la que sí que podemos hablar Capitán y Ralph Pagol El recluta Vamos a empezar Nuestra guardia de la noche ¿Listo para la guardia de noche? Claro Oye No tengas tanta prisa No empezaremos hasta que anochezca Vamos a descansar un poco ¿Vale? Luego ya te explicaré Lo que tenemos que hacer Vale Iba a decir Digo Coño Tiene paso del tiempo Pero no Consejo de juego Cuando un personaje lanza su ataque Se compra el valor de ataque Y el talento de combate de arma empleada Si tiene éxito Bla 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 Siempre hacemos la ronda nocturna De noche Claro Y comprobamos que todo está en orden Hoy Es tu primera patrulla Así que puedes ir tú primero Mira En el mapa Están marcados Los lugares A los que tenemos que ir Ah sí Toma He cogido una antorcha para ti Yo creo que le di demasiado fuerte ¿Verdad? En la cabeza Creo que Que me pasé Me excedí En mi fuerza Con este Porque vamos Se ha quedado un poquito Lo que viene siendo Trastocaete Vale Me han dado la antorcha Pero No la veo en el inventario Aquí está Antorcha O sea que si me pongo la antorcha Tengo que sustituir a A mi espada Pues eso Eso como que no me viene Gustando demasiado Me ha dado alergia y todo Tengo que ir sin espada A ver Tenemos los sitios marcados En el mapa O sea que Tenemos que ir por aquí Y para acá Se supone ¿no? Vamos Pagol No te pagol Para esto Ja Chistaco Hay alguien ahí ¿Qué van a pensar los vecinos? Venga Sé buena Y déjame entrar En nombre de Prayos el justo Ah Eh Hola Hace buena noche ¿Verdad? Un cielo estrellado Sin una nube Impresionante Eh Borracho No tengas el santo Y deja de gritar Nada de pollones ¿Entendido? No No Por supuesto ¿Qué pasa aquí? Tenéis a media ciudad Sin dormir Pues no lo parecía Hace unos segundos ¿Qué pasa aquí? ¿En serio? No me he dado ni cuenta Pero no era mi intención Es solo un pequeño problema Que estoy intentando solucionar Nada importante Entonces no te importará Contarme de qué va Bueno Ya sabes Mi señora se ha enfadado Por una tontería Y me ha echado de casa Pero yo no he hecho nada Lo juro Vale Vamos a ver Vamos a intentar utilizar persuasión Que no lo he utilizado nunca Creo que Eh Solamente lo utilicé Con el capitán del barco Y me salió como el culo Así que vamos a probar Cálmate Bueno hombre Si no has hecho nada malo No hay por qué alarmarse ¿No? Coge una habitación A la fonda Para esta noche Seguro que mañana Todo se soluciona Ya lo verás Supongo que tienes razón Ambos necesitamos un tiempo Para calmarnos ¿Sabes qué? Prefiero disfrutar Del aire fresco Un rato más A lo mejor Voy luego a la fonda A tomarme una cerveza A lo mejor ha sido por eso Por lo que te han echado de casa Por borracho Buena idea Procura no ver demasiado Que tengas una buena noche Buenas noches Pero si sabes hablar No está mal para empezar Echemos un vistazo Detrás del templo A veces hay Delen Hay Delincu Bueno Ya sabes a qué me refiero Si Creo que Desde luego El psicotécnico No lo hiciste Para entrar a la guardia Eso está claro Vale Vamos a ver El siguiente punto Debería ser por aquí Y hacia arriba ¿No? Tiene que haber unas escaleras Que están cerradas Claro que sí No Pero más para acá Más para acá Más para acá Por aquí sí que puedo subir Vale Estas son Estas son Bien Y ahora por aquí A la izquierda Y vamos a ver Qué es lo siguiente Que nos encontramos Vamos a mirar así Como de De refilón Oh Un gato No da nada Créeme Deja el gato en paz No hay nadie más aquí Si tú lo dices Vamos Al mercado A ver Dame dos segundos Tengo que saquear todo esto Por favor Soy Soy todo un guardia Tengo que comprobar Hasta Hasta la última Migaja Porque yo no robo Compruebo Y Y requiso Vale Vamos a ver Madre de Dios ¿Habéis visto Qué puñetazo le he pegado? O sea Soy Todo poderoso Y la pregunta es ¿Y para qué coño llevo la antorcha? O sea No lo entiendo Con la noche ¿Qué hace? O sea Os imagináis que ahora me quito la antorcha Y de pronto se hace todo Todo oscuro ahí Venga Vamos a verlo Realmente es que no alumbra una mierda La antorcha O sea Con la noche ¿Qué hace? Llena de nubes El otro no veía ni nubes ¿Hay alguien ahí? Tienes que darme todo tu dinero No hay nada mejor que una botellita de agua de kos Sí, pero agua no ha sido lo que te has bebido Los maestros de la guardia A lo mejor vosotros también ¿Queréis un trago? Qué asco, tío Parece que va a patarán en cualquier momento No, gracias Así me gusta Que te impongas Sí, señor Claro, para no botar Pues sí Vais a pagar una multa de Cinco monedas de plata Por Por Insultar al varón ¿Verdad? Pero Maestro De la guardia Señor No puede hacer eso A ver Persuasión Y ahora otras cinco monedas de plata Por desorden público Lo que hace un total de diez Hostia, espérate Espérate Que me puedo convertir aquí En el puto inquisidor Del pueblo este Dice Venga, marchados Haremos la vista gorda esta vez Claro que podemos Cinco monedas de plata O te presentaré al mismísimo Capitán Irún Vamos a ver Persuasión No No tenéis oído ¿O qué? Está bien Aquí tienes las monedas Toma Ahora Va con regalo Que tengáis todos Una buena noche La próxima vez No seremos tan permisivos Es más La próxima vez Me pagan las diez monedas Les hemos enseñado Lo que es bueno Sí, vamos O sea Con tu Con tu intelecto Sí Engañado a un borracho Tiene su mérito ¿No hemos sido un poco duros? ¿Duros? Si el capitán Nos lo ordena Será lo justo Sí Seguro Bueno Ahora la puerta del este Venga Vamos para allá Madre mía Pues no voy a dar vueltas Tío Voy a poner el orden En este pueblo Pero Pero a base de bien A ver Puerta del este ¿Qué hay por aquí? Aquí todo está en calma Sigamos a la puerta azul Sigamos a la puerta azul Vale Vamos por el paso este Y a ver ¿Qué es lo que encontramos? ¡Eh! Cofre Ahora sí me gusta Acero llevo ya Para Para hacer un barco ¿Sabes? ¡Eh! Que nos atacan Creo que he oído algo Lobos 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 No, ratas Tío Son ratas Madre mía Qué rápido ataco ¿Eh? Venga A ver si Soy capaz de utilizar La habilidad Ahí Tracata Ahí Efectos de estado Tu héroe está Bajo el efecto De una habilidad especial O hechizo Me habrán envenenado ¿No? O algo ¡Eh! Que se nos queda este Vamos Ahí Eso es Y ahora Mételo ahí fuerte Ahí está Vale Cola de una rata Cola de una rata lobo Cola de una rata lobo Cola de una rata lobo Madre mía O sea Es súper original Todo Y por cierto Y por cierto Se me acabó De llevar la cola ¿Por qué siguen teniendo cola? Una cosa examinar ¿No? Vale Pues sigamos Sigamos con nuestra guardia La guardia de la noche Mucho de menos Que se pueda saltar Siempre me gusta En estos momentos Darle Y que vaya dando saltitos ¿Qué tenemos por aquí? Creo que las sombras Me confunden ¿Tú no eres Pagol El recluta? No Ese es el tontaco Sí señor Quería informarle De que Oye Cuidado con lo que dices Karolus Si no Yo Entonces Sin ánimo de ofender Pagol Pero para cuando hayas Terminado de pensártelo El disco de Prayos Estará ya en el cielo Aunque veo que hoy Traes a alguien contigo Sí Soy un poquito más rápido hablando Soy Daiminion El trípode Mi maestra Armero Me ha enviado aquí Para aprender del capital Nirulf ¿Y Nirulf te envía Con la patrulla de noche? Pues ten cuidado No vayas a acabar Como el capitán Es una sombra De lo que fue Después de tanto turno De noche Háblame el capitán Nirulf Nirulf luchó contra los ogros En el portal de Troll Hace ya mucho tiempo Pero lo más destacable Del capitán Es que no ha aceptado Un soborno En toda su vida Pero dejémonos de chachara Espero que tengas Una noche tranquila En cuanto a lo de antes Más ratas Más ratas de estas Venga A ver Madre mía Es que ataco Súper lento Tío Esto es un Jodido aburrimiento Atacar así Ya está A por el siguiente Míralo ahí Es patarrado Y todo Para pegarle el golpe De fucking boss Venga Rata de lobo Cola de Rata Lobo Cola de Rata Lobo No sé para qué coño Servirá todo esto En serio Lo bueno sería Que lo pudiera despellejar O algo Yo que sé Alguna historia Pero No parece que sea el caso Ahora Digo coño Esto lo tendré Que poder abrir ¿No? Ya está Y ahora recogemos Todo roto Joder tío Es que me da Muchísima rabia Eso Yo creo que tendrá Que haber por ahí Alguna habilidad De cerraduras O algo por el estilo Una casa Sin hacer Ey Pero hay un cofre dentro Ah Sí me gusta Ah Ah Hitbox Hitbox Ahí estamos Menos mal que soy todo un jedi Cogemos todo Venga Y te apago Me estorbas Calle ancha Por aquí Se llama camino ancho En lugar de calle ancha ¿Sabes? Pero bueno Ladrones ¡Hombre! Un combate por fin de verdad Pero espérate Primero me voy a abastecer Ah Hitbox Que horror Cuando empiezas ahí A clicar Y le das a tu personaje Nada más Bueno Total Para recoger Los cuantos clavos Ey Manda una manzana A ver Madre mía Recordín flash Oye ¿Qué ocurre aquí? Bajad las armas de inmediato Ahora podéis entrar a pandilla matones Bajad las armas de inmediato La patrulla nocturna ¿No deberíamos darles una paliza? A lo mejor te la doy yo a ti Por calvo Eso sería una tremenda falta de respeto Ahora podéis entrar a pandilla matones Hablas demasiado Dale Dale Su merecido Alto Si valoras tu vida No des ni un paso más Vale Vamos a ver Vamos primero a por este Vamos a hacer un poquito de estopa Toma Madre de Dios Ey Esto de la experiencia De buen rollete No sé ni a quién le estoy dando Pero bueno Entiendo que en algún momento Algo pillaré Vale Perfecto Por los doce dioses ¡Qué miedo! Nos hemos salvado por los pelos Sí, por tu colaboración Sí, sí, sí Estoy bien Menos mal que venías tú Has asustado a esos matones Bueno Asustar, asustar Yo creo que les he pegado una paliza ¿Sabes? Pero tampoco ¿Qué querían? Querían robarme Debían de estar esperándome Escondidos ¿Qué haces aquí tan tarde? Así me gusta Que preguntes las cosas útiles Nada Darme un paseo Yo No podía dormir Por supuesto En fin Disfruta de tu paseo Sí, sí Ahora mismo volveré a casa Eso sí que ha sido bueno Venga Vamos al puerto Y luego al cuartel ¿Qué más hacer con estos tipos? No podemos dejarlos aquí tiradas Venga Acabemos primero nuestra ronda Me confundo Fácilmente Si Hago varias cosas a la vez Sí Respirar Y mover los ojos Creo que ya con eso Tiene bastante trabajo Eso no serviría nada Para cuando regresemos Ya se habrán despertado Y lo ha quedado aquí Lo mejor ya han comprendido Que no toleramos A los ladrones en Nadoret Venga Nuestra ronda Tiene mayor Creo Ay Dios mío Bueno Que es más importante Al menos podríamos arrastrarlos Hasta ese patio Para que no estén en plena calle Venga Pero entonces no los puedo No los he podido recoger Ahora Eso es Una maza Ey Arma nueva Sí señor Piedra afilar Madre mía Estoy saqueando a los ladrones Quien roba a un ladrón No decían eso Pues sale Ya está Hemos dejado ahí Todo el saco de De gente Y ahora tenemos que ir Para el puerto Madre mía La ronda nocturna esta Es más larga De lo que yo pensaba Eh 36 minutos Con la tontería Macho Venga Vamos para allá Pausa ¿Por qué pausa? Ah Venga a ver Dios Ahí Madre mía Si es que soy El puto amo Del calabozo A ver Registra Cola No vi Siquiera ni a por la otra cola Paso Espérate Que vienen más A ver Pagol Que vienen a saludarte Lo bueno es que si los mata Él Me da la experiencia A mí también Así que No tengo ni que hacer nada De buen rollo Cola De una rata Lo Paso De las colas Esas Realmente no sé Ni para qué servirá Me imagino que serán Elementos para Para hacer luego después Magia O alguna historia No lo sé Como no sé todavía Muy bien Cómo va la magia En este juego Que debería de funcionar Igual que en el Dragon Sun Normal ¿No? Pero Como es un antecesor No sé Lo mismo todavía No estaba tan Madre mía Hablásemos los labios Ya y todo No He oído pasos Vamos a echar Un vistazo Venga Vamos a verlo Vamos valiente Yo no he oído paso Por ningún lado Pero vamos Le he dicho que sí Porque sí Si posees el talento Cerraduras Puedes intentar Forzar los candados Que encuentras En cofres Paules Puertas Etcétera Si además Cuentas con la herramienta Propia De una gonzola O un horquillo O una navaja Etcétera Tus probabilidades De eso te aumentarán Vale Mira la entrada Del almacén Lo has visto Tú también Si Lo he visto Venga Vamos a echar Un vistazo A la puerta Ve tú Primero No mueve los labios Ahora Yo te cubro Vale Venga a ver Puerta al almacén Está abierta Vamos adentro Pasemos al almacén Joder Madre mía Que caserón La patrulla nocturna Salgamos de aquí Mira Esto es una Assassin's Creed Madre mía Que persecución Ay Ay Tranquilo No hagas ninguna tontería Solo estábamos Echando un vistazo Tontería Yo siempre pienso Antes de actuar Por cierto Ese No es el almacén Del Capitán De puerto ¿Cómo? Deja al viejo Orbert Al margen de esto Si se entera De lo que estamos haciendo Aquí nos corta el pescuezo Si no estabais haciendo nada ¿No? Para ti El capitán Me dejó bien claro Que hacer Si había Problemas En el puerto Llamarlo de inmediato ¿Por qué hay que avisarle a él? No podemos acudir Al capitán Porque así son las cosas Voy a buscarlo Tú vigila A los canallas Bueno Por lo menos ahora No se comunica conmigo Telepáticamente Será un placer Es el momento De demostrar Lo que vales Está bien Pero date prisa Venga Y aquí me quedo yo Con estos dos ¿No? Escuchar Si todos los involucrados Se comportan De manera civilizada Nadie saldrá herido Déjanos pasar Y no te ocurrirá nada ¿A mí? A mí no me va a ocurrir nada ¿Me estáis amenazando? Explícame ¿Qué hacéis aquí? Olvídalo No pensamos decir Ni una palabra Déjanos pasar Tranquilízate Si no me das Quebradero de cabeza Nadie saldrá herido Joder Pero si no quieren hablar Conmigo tío O sea Vale Pues sale Nos curtimos a paros Madre mía Soy el más rápido Sacando el arma Venga Uno menos Me queda este Madre mía Madre mía Que arte tengo Dando estocadas Espérate Que te voy a dar El mandoblazo El de las patas abiertas ¿Qué ha pasado aquí? Seguían en pie La última vez Que los vi Si Pero les he tenido Que dar lo suyo Me atacaron Pero se supone Que tengo que llevar A ambos Al capitán De puerto Tenía ganas De darle su merecido Pero te has ido A mí no me mires Yo no pienso Ir al viejo Orber Para escuchar Su rapafuelvo Eso tenlo Por seguro Mañana temprano Le preguntaremos Al capitán Qué podemos hacer Está bien Pagol Tú tienes más experiencia Que yo Vámonos Madre mía Qué inutilidad de hombre Un enemigo equipado Con escudo Es más difícil De alcanzar Con ataque a distancia El valor de ataque Del atacante Se reduce Cuatro puntos Vale Hay malus Ya sabéis Están los bonus Y los malus Ya habéis terminado ¿Ya habéis terminado La ronda? ¿Algo de lo que informar? Claro que sí Lo ves No Dejar que hable Pagol Puede que tengamos Problemas con el capitán Orber Vamos a decir Tal cual Interesante Tengo curiosidad Por ver Qué dice Pagol Al respecto Bueno Verás Capitán Nos hemos metido En un pequeño lío Sin importancia Con El capitán De puerto Informar Nunca ha sido Tu fuerte Pagol Déjalo Cuéntamelo tú Es que es un poco inútil Detuvimos a dos ladranos En almacén del puerto Mientras yo lo vigilaba Pagol fue a informar Al capitán de puerto Sí Es cierto Pero yo quería Venir a informarte A ti Capitán Pero El capitán Orber Paga más Sé que estás siempre Dispuesto a dejarte Untar Pagol Venga ¿Cuánto te ha dado? Un Ducado Pero solo por informarle A el primero Joder El capitán de puerto Vino aquí esta mañana Para quejarse de que No habíais entregado A los ladrones Pagol Ya sabes Lo que toca A limpiar letrinas Odera es esta Es que eres un poco inútil Tío ¿Y qué hago yo ahora? No tienes culpa de nada Puedes descansar Te lo has ganado Pero solo una siestecita corta Pronto habrá que volver a la acción Perdona capitán Soy Año Ungarche Vengo de la torre sur De peaje Me parece que hay un problema Con dos mercaderes En la torre sur Hay un recluta de guardia Pero gracias por informarme Buen hombre Nos ocuparemos del asunto Ha sido un placer Nunca olvidaré Como la guardia Nos protegió a los granjeros De los saqueos De las bandas de ladrones Que Perein sea contigo Me temo que tu siesta Tendrá que esperar Ve al puesto de peaje sur Y ayuda a tus compañeros Espero que logres Tenerlo todo Bajo control La verdad es que la vida De un vigilante Puede ser bastante emocionante Y que lo digas Nada de descansos Ni descuidos Y cuando el deber llama A sacar pecho Y mantener el tipo Gracias por los consejos Capitán Vale pues Lo vamos a dejar aquí Llevo 43 minutacos O sea Hemos avanzado bastante Pero llevo un huevo Un huevo Con el vídeo este Sobre todo A ver el tema es Las esperas de las cinemáticas Es lo que más tiempo se lleva Porque realmente Si no lees tampoco Te suda un poquito Todo lo que viene siendo El sacobal Pues tiras para adelante Y el juego debe ser Bastante rápido Pero bueno Ya sabéis Me gusta leer Y me gusta enseñaros Un poco el tema Creo que le da Otro toquecillo al vídeo Así que nada Primer vídeo que grabo Después de las vacaciones Nos veremos Lo más seguro ya hoy Este vídeo Evidentemente Se va a subir más tarde Se subirá mañana Pero ya hoy por la tarde Pues pretendo Hacer de nuevo Mi directete de Drakensan Así que nada Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Gracias por ver el video.